Por festividades del carnaval en la ciudad de Guaranda, el sector turístico como hoteles, hostales, restaurantes y cafeterías se preparan para brindar un buen servicio a los ciudadanos que visitan nuestro cantón. La Unidad de Turismo del municipio de Guaranda ha estado gestando actividades de inspecciones como también de modificaciones de los establecimientos a fin de que puedan ellos tener los espacios adecuados, seguros, tanto en la parte interna como externa de la cocina y en base a eso puedan generar actividades de una buena aceptación para el cliente que va a sus diferentes lugares de venta. Después de dos años consecutivos de permanecer en pandemia, los propietarios esperan reactivarse económicamente en estas festividades, donde la cultura y la tradición de nuestra fiesta mayor invita a ser parte de ellos a propios y extraños. Nos estamos reactivando poco a poco, gracias a Dios, se ha otorgado pues implementación a nuestro establecimiento en productos de abastecimiento. Estamos con un amplio menú para recibir a todos los guarandeños, a todos los visitantes que van a disfrutar de las fiestas mayores del carnaval. Los emprendedores ofrecen la mayor seguridad y en estar posible a los ciudadanos de diferentes partes del país que llegan a estos lugares. Yo hago como guarandeño de estas fiestas, esta fiesta mayor de nosotros, de pasarla bien, sin mucho exceso de alcohol, tratar como digo de pasar con la familia, de todos colaborar en todos los momentos, como digo de las comparsas, de todo, como guarandeños si estamos para ver las cosas, de repente la gente que trae de afuera vienen, imagínense, a jugar, pero bruscamente entonces nosotros si podemos decir alguna cosa y como guarandeños siempre dar la mejor bienvenida con los brazos abiertos a los turistas. Los precios son accesibles y están al alcance de los cientos de turistas que visitan nuestra ciudad y podrán disfrutar de la fiesta mayor. No es exagerado, digamos como en otras provincias que usted sabe que es la época, como digo, más para al turista explotar. Los precios son como los que se vienen dando siempre 15 y 20 dólares, eso no es un precio totalmente, como digo, muy exagerado. Con cámaras de Leidy Romero reportó para Guaranda TV, Elizabeth Bárcenas, Canal 25.